Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 160 de Dr. Stone y qué puedo decir sobre este la verdad es que desde que salieron los spoilers me emocioné muchísimo ya que saben una de las escenas que vimos es como es que Senko estaba totalmente dañado por los disparos de Stanley es por eso que ya esperaba muchísimo poder hacer esta review pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y muy bien como les estaba comentando una vez que Stanley realizó el disparo podemos ver la reacción de todos primero que nada todos están muy conmocionados porque no saben a quién le disparó pero vemos rápidamente que el primero en darse cuenta de que Senko se encuentra totalmente herido es Taiju y al ver toda esa conmoción directamente pasamos a Stanley el cual dice que una vez que terminó su trabajo es hora de marcharse ya que ha eliminado al líder científico pero también les dice a Carlos y Max que él se retirará de una vez ya que rescatar a Luna no era su trabajo por lo cual no le importa lo que le pase y ellos pueden decidir hacer lo que quieran y como habíamos comentado no teníamos mucha idea del por qué Luna se encontraba ahí y la única opción era precisamente esta que al parecer Luna la trataban como un peón o sea una pieza no importante la cual podría ser sacrificada de cualquier forma y es por eso que eligieron a Luna para infiltrarse ya que realmente ella no tenía mucha importancia para ellos pero bueno ahora sí pasando a todo lo que está sucediendo en el barco ya que sabemos que después de que todos vieron que Senko se encontraba en esta situación entraron en una total conmoción excepto Ryusui el cual desde siempre yo había dicho que era el que estaba actuando de mejor manera ya que desde el principio se enfocó en Luna la cual parecía comportarse extraño y también en este momento en el cual todos entran en conmoción y comienzan a pensar que Senko ya no tiene oportunidad y que está muerto ahora Ryusui responde diferente comienza a decir lo que pensó directamente Senko ya que Ryusui nos dice que probablemente el líder científico enemigo está pensando que han acabado con su líder científico y que ahora ya no podrán reducir la brecha de combate y que lo único que queda es esperar hasta que ellos se rindieran y tal como dijo Ryusui es exactamente lo que Senko pensó en algún momento que al acabar con su líder todos caerían en desesperación y ya no podrían seguir el combate por lo que como él menciona en este momento el enemigo tiene la guardia baja y ellos tendrán oportunidad de contraatacar y aunque nos muestran que todos piensan que en este punto Senko ya no tiene oportunidad y prácticamente está muerto es ahí en donde Ryusui les pide controlarse ya que Senko todavía puede sobrevivir debido a que él dice que la bala lo ha atravesado limpiamente y es así como Franco y Sitayu se encargan de vendarlo y aplicarle los primeros auxilios porque claramente aunque no tienen un médico como tal saben aplicar primeros auxilios y es lo máximo que pueden hacer para intentar salvar a Senko y por otro lado también nos muestran al viejo Kaseki el cual se encuentra impresionado debido a que ve la bolsa con la que Senko se cubrió creando un chaleco antibalas diciendo que es realmente increíble que en tan poco tiempo se haya podido proteger con eso y es aquí en donde Senko nos explica algo muy importante y es que al parecer Stanley no le dio en la cabeza para permitir que él pudiera decir sus últimas palabras y tal vez así revelar la fórmula de despetrificación a sus compañeros para que él no muriera sabiendo esto y les diera oportunidad a ellos de saber la fórmula de despetrificación y Senko al saber esto obviamente se cubrió el pecho para protegerse es aquí en donde nos muestran la razón del por qué no le dio un tiro certero a Senko además de que me suena algo bastante lógico que Stanley haya hecho algo como esto justo en esta situación se nos muestra Luna la cual al parecer no simplemente es una chica entre comillas normal ya que en este punto es alguien que van a necesitar demasiado debido a que al parecer antes en la era moderna ella era una estudiante de medicina se nos dice que realmente entró a pesar de no estar muy calificada para conseguir un novio guapo inteligente es por eso que asistía a las clases y que esto lo hizo gracias a los contactos de su padre pero claramente al no ser muy buena en esto no entendía la mayoría de cosas y resultó que ella era la única que repitió el curso pero obviamente a pesar de no saber muchas cosas debe de saber lo básico o al menos más que todos en el barco por lo cual Taiju le pide desesperadamente que salve a su amigo ya que como dije ella es la única con la capacidad de poder salvar a Senku en este momento y de hecho tenía bastantes dudas sobre lo que iba a pasar que en ese punto analicé la posibilidad de si podrían curar a Senku debido a que no poseen a un integrante que sea médico y esto es algo que no había analizado hasta este punto ya que de hecho en muchas series en donde nos muestran un apocalipsis entre comillas un lugar en donde la era moderna se acaba y tienen que sobrevivir por su cuenta siempre es importante el tener un médico debido a las heridas que se pueden hacer y que un médico sería la forma en la que pueden salvarse de estas y justamente en doctor stone habíamos visto anteriormente la utilidad de este cuando casi matan a su casa y la única forma de salvarlo fue por medio de la petrificación pero tal como se nos muestra aquí es muy importante el poder revivir a un médico debido a que así cosas como esta se podrían evitar ya que en ese momento Senku se encuentra en mucho peligro y simplemente tienen a una estudiante de medicina la cual realmente no sabe mucho pero como dije luna en ese momento es un pilar muy importante aunque claro si hubieran tenido a un médico esto no sería así pero bueno ahora sí continuando con el capítulo se nos muestran por fin a chrome y a cojaco los cuales habían desaparecido hace muchísimo tiempo pero por fin vemos la aparición de ellos otra vez y justamente se encuentran vigilando la base del doctor seno pero a pesar de encontrarse ahí dicen que no hay posibilidad de que ellos se infiltren ya que no hay zonas que los cubran y tan pronto como se acerquen serán acabados con el acto de sus ametralladoras por lo cual no es una opción el poder acercarse y es justamente en ese momento cuando ya no saben qué hacer que aparece el grupo de su casa el cual se encuentra con ellos y por fin vemos que estos dos grupos ya se encuentran reunidos una vez que este grupo llega comienzan a analizar la posibilidad de acercarse al reino y como dicen hay muy pocos lugares en donde ocultarse por lo cual lo mejor sería ir por la noche si van por tierra pero aún así sería algo difícil que no los escucharan además de que ir por el lago también podría ser una solución pero no tienen como dije antes un lugar en donde ocultarse es por eso que acercarse a la base del doctor seno es muy complicado además de que se nos revela la utilidad que tuvo gen ya que como dije antes él había dejado un camino de flores y es así como estos dos grupos se pudieron encontrar debido al camino que había dejado gen y podemos ver la gran utilidad que tiene incluso a pesar de no estar presente y es así una vez que analizan todas las posibilidades de acercarse a la base llegan a la conclusión de que necesitan ir debajo de la tierra o sea excavar y hacer un túnel para llegar a la base y así infiltrarse por fin a la base del doctor seno es por eso que dicen que tendrían que hablar con senko para que les haga varias máquinas de excavación pero en ese momento ukiyo menciona que justamente le está llegando una llamada y se nos revela algo bastante interesante y es que ahora para comunicarse están usando el código uesugi el cual es un código cifrado que se utilizaba muy antiguamente en japón por lo cual es un código que por mucho que el doctor seno sepa japonés sería muy difícil que sepa de él es por eso que a pesar de ser bastante sencillo es el mejor método para comunicarse y que no sepan sobre sus planes y una vez que ukiyo escucha el código y lo traduce se da cuenta de que han disparado a senko claramente diciéndoles que está bien y sigue vivo pero que aún así ya no podrán utilizar la ciencia debido a que ahora senko no les puede ayudar y antes de que termine la comunicación ukiyo dice que hay un mensaje más pero esta vez es de parte del mismo senko y que solamente son tres sílabas y lo único que dicen estas es chrome con esta simple palabra ya nos está diciendo mucho ya que tan pronto como chrome escucha esto comienza a recordar todos los momentos que ha pasado cerca de senko además de también tener un recuerdo de byakuya cuando le dijo al doctor seno que a pesar de que la humanidad se encuentre en una situación devastadora siempre habrá alguien que quiera descubrir más acerca del mundo y en este caso no nos referimos directamente a senko sino más bien a chrome es así como llegamos a una épica escena final en donde vemos a chrome totalmente serio ya que una vez que escuchó el mensaje que le envió senko sabe perfectamente lo que tiene que hacer ya que sabemos que senko se encuentra inhabilitado el líder científico ahora es chrome por lo cual él es el que va a tomar el líder atom es así como llegamos a una última frase que nos dice se enciende una llama en su corazón y obviamente sabemos que en esta situación chrome le va a causar bastantes problemas al doctor seno ya que como dijimos antes retomando todo lo que vimos en este capítulo riusui dijo que el enemigo se encuentra con la guardia baja debido a que creen que el líder científico ya está acabado y de hecho ellos no sabían de la existencia de alguien más así por lo que chrome es algo que no se esperan además de que a pesar que obviamente van a esperar un ataque sorpresa un ataque bastante improvisado debido a que al dañar a su líder obviamente el grupo enemigo tendría que atacar esto es lógico que se lo van a esperar de alguna manera pero no creo que se esperaran algo tan elaborado pero a diferencia de esto ya teniendo a chrome y a todos los demás reunidos obviamente este ataque va a ser muy brutal por lo cual creo que le va a causar muchísimos problemas al doctor seno ahora hablando específicamente sobre lo que pueden hacer sabemos que chrome es alguien experto en las exploraciones por lo cual excavar no debe de ser un problema para él y esto podría representar algo muy bueno debido a que al estar en esta situación obviamente ya sabemos que su plan es el excavar pero probablemente chrome al tener tanta experiencia y al tener tantas personas que le ayuden en este punto lógicamente podrá hacer una excavación más rápida y como ya había mencionado antes este terreno también podría ser bastante bueno para hacer una excavación debido a que se encuentran cerca de un lago por lo que la dureza de la tierra podría ser bastante baja además de que también por estar cerca de un largo podría ser que se encuentren varias cuevas subterráneas por las cuales se podrían infiltrar es así como pienso que tal vez chrome puede aportar algo con esto pero bueno ahora sí podemos dar por terminado este vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no le están además de dejarme en los comentarios qué pensaron sobre este capítulo y qué teorías tienen sobre lo que va a pasar ya que la verdad este momento es algo muy desesperado y me encantó todo lo que pasó en este capítulo pero bueno quisiera saber también su opinión y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y es por eso que muchas gracias a muchas gracias a todos ustedes por darnos tanto apoyo y ahora sí sin nada más por añadir bye bye